Muy buenas tardes, hoy voy a hablar de los sistemas de información gerencial. Estos sistemas de información gerencial son los resultados de toda interacción colaborativa entre personas, tecnologías y procedimientos. De igual forma, estos sistemas de información están orientados para solucionar problemas empresariales, estos sistemas se diferencian de los demás, en que para analizar la información utilizan otros sistemas operacionales de toda la organización. El término de información gerencial, ese término es comúnmente utilizado para referirse al conjunto de todos los métodos de gestión de la información, que es vinculada a la automatización o apoyo a la toma de decisiones. Ejemplo, sistemas de apoyo a las decisiones, sistemas de expertos, sistemas de información para ejecutivos. El origen de los sistemas de información está íntimamente relacionado con el origen de las organizaciones a tal punto que un sistema de información no puede existir si no existe una organización. Las SIG proporcionan información para la toma de decisiones inteligentes. Ayudan a los gerentes a planear, organizar, dirigir, controlar y coordinar. Las SIG están compuestas por unos elementos que son personas, hardware, software, base de datos, procedimientos, técnicas de trabajo y recursos informáticos. Usos estratégicos de los SIG, principalmente es utilizado como una herramienta competitiva para realizar reingeniería de los procesos de la empresa. También es utilizado para la unión interorganizacional de todas las empresas. Muy buenas noches, mi nombre es Tatiana Figueredo y vamos a hablar sobre el sistema de información gerencial. El sistema de información gerencial está compuesto por cinco elementos que son fundamentales. Entre ellos están los datos, también se encuentra el procedimiento que se lleva en cada uno de los procesos, también se encuentra el hardware, el software y lo más importante que tiene una empresa que es el capital humano. Dentro de los sistemas de información hay una serie de componentes que son muy importantes para organizar y para poder gerenciar y poderse posicionar en el mercado. Entre ellos está la innovación, la rapidez en cuanto al servicio, está la calidad de todos los procesos dentro de la compañía, está el valor agregado que se debe generar para crear una ventaja competitiva dentro de todas las organizaciones. Como ventaja competitiva, pues se tiene que tener en cuenta que esa es con el fin de ganar una gran participación en el mercado, de tener un liderazgo completo en el mercado. También se debe tener en cuenta que hay que garantizar la durabilidad en el mercado y la permanencia que tenga la organización junto con las ventajas competitivas que ésta cree según las estrategias. Los sistemas de información gerencial utilizan diferentes tecnologías teniendo en cuenta que pues a mayor tecnología utilicen, menor va a ser el costo porque adquieren más experiencia. Como ejemplo tenemos a Servientrega que ha crecido a nivel tecnológico, está Effective que es todo lo que tiene que ver con los giros de dinero, está la IBM, está Google y Microsoft que son empresas que han tenido que invertir en los sistemas de información gerencial para que así no haya una ventaja competitiva y un crecimiento. Es importante tener en cuenta que estas organizaciones tienen de un 25% a un 80% en todo lo que tiene que ver con la información gerencial, el manejo del software, del hardware, los sistemas integrados de información que hacen más rápida y con mejor eficiencia la comunicación. Esto con el fin de crear una manera continua en la organización.